Pues lo conocí por Facebook, él me contactó, me dijo que tenía 16 años, que estudiaba la preparatoria y pues que me preguntó que si queríamos salir y yo le dije que no había ningún problema. ¿Qué es la trata de personas? Hace aproximadamente un año que la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de la PGR atrapó a una banda de pornografía infantil establecida en el estado de Yucatán, pero aparentemente con víctimas en Quintana Roo y en Campeche. Alejandra pudo haber sido víctima de la trata de personas, tiene 13 años, estudia la secundaria y como muchos adolescentes es adicta a las redes sociales, donde conoció a su enamorado. Un día me envió unas fotos diciéndome que él tenía fotos mías donde yo estaba desnuda y me dijo que se las iba a enseñar a mis papás. Si yo no hacía lo que él me decía que hiciera, entonces yo decidí decirle esto a mis papás porque eso no había pasado solo conmigo. Luego de una breve amistad, al adolescente la amenazaron con unas fotos donde presuntamente aparecía desnuda, situación que la alertó y puso sobre aviso a sus padres, quienes de inmediato tomaron cartas en el asunto. Y mientras Alejandra, quien vive en uno de los barrios más tradicionales de Campeche, pudo escapar de esto, la realidad en la zona sur del estado es otra. Lamentablemente, al ser considerado un delito topo, este no se denuncia. Un panorama como tal no existe, este es un delito que sabemos que es muy oscuro, muy por debajo, le llaman un delito topo porque todo se hace por redes, muy por debajo, que no puedan salir a la luz y solamente se conocen mediante denuncia. Este es un delito que está a la vista de todos, sin embargo, se cierran los ojos. Y aunque las mujeres son el principal mercado de los tratantes de blancas, muchos adolescentes y niños son enganchados a través de las redes sociales. Es una realidad que niños de secundaria, niñas de secundaria o adolescentes a partir de la primaria y de la secundaria, tienen acceso a redes sociales. Tienen un teléfono, están chateando, están en la página social que tú quieras. Muchas veces la forma de reclutamiento es el enamoramiento, a veces iniciando incluso a través de las redes sociales y en otras ocasiones sin esa intervención de las redes. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cualquiera puede ser víctima de la trata de personas. Sin embargo, en México, las personas más vulnerables son los niños, niñas, mujeres, inmigrantes, indocumentados, entre otros. La necesidad económica, la falta de cultura, la necesidad emocional por darle a tu familia algo mejor, te obliga muchas veces a no darte cuenta de que lo que fácil se ofrece es debulosa procedencia. El primer paso para no ser víctima de la trata de personas, de acuerdo a la CNDH, es estar atentas y conscientes de los métodos usados por los perpetradores de ese delito. Y es que precisan. Los tratantes tienen varias estrategias entre ellas, realizar ofertas de trabajo que no son ciertas o solo lo son en parte, hacer promesas de un empleo bien remunerado o un mejor nivel de vida, decir que van a hacer realidad los sueños de las víctimas, como convertirlas en modelo o actrices, hacer creer a las víctimas que las van a ayudar a cruzar la frontera de algún país, enamorar o proponerle matrimonio, secuestrar a la víctima, comprar a la víctima de alguna otra persona, incluso de algún miembro de su familia. O bien la otra vertiente, el decirle, mándame una fotografía tuya, yo te mando mi foto, mándame otra foto con alguna característica de desnudo en el brazo, te mando la mía, y así van subiendo de tono hasta que las fotografías son de desnudos o de posiciones sexuales. Y a través de esas fotografías viene una vertiente que es la extorsión. Las recomendaciones son cuidado con las redes sociales, este delito se está cometiendo cada vez con mayor frecuencia, a través de las redes sociales es como se logra el contacto con menores en muchas ocasiones. A decir de la diputada Leticia Pérez Cachón, es en los municipios del sur del estado donde se ha presentado este problema, por ello la importancia de prevenirlo, propuesta, que actualmente se revisa en el Congreso local. Crear un comité interinstitucional de todas las dependencias que forman parte de ella, como por ejemplo el DIF, el Centro de Justicia para las Mujeres, Derechos Humanos, Salud, el Tribunal Superior, la Fiscalía General, el mismo Congreso del Estado, y que se genere también el fondo de reposición del daño para las víctimas y en las cuales uno de los requisitos es que estas personas estén incluidas dentro del catálogo de víctimas. Con imágenes de Manoluc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.